I just wanna hold you, I just wanna look into your eyes and tell you that I want you You know you make me feel so alive, can't stop thinking about your day and night Love it when you kiss me, love it when we touch Every time I'm down now you make me smile, you're the solution You are, you are, you are, you are, you are, you are, you are You are the solution, you are the solution Hello Kimuchitas y Kimuchitos, bienvenidos una vez más al canal Si son nuevas no se olviden pasar aquí abajito a suscribirse para que así no se pierdan ningún tutorial También pueden activar su campanita y de esa manera Youtube les va a avisar cada que yo suba un video La campanita se encuentra aquí abajito así que pueden ir a checar y activarla para que así Youtube les avise cada que yo suba un tutorial de maquillaje Así que bueno ya no les hablo más y empecemos con este maquillaje Ok chicas les voy a estar enseñando los productos más o menos para luego poder iniciar con el maquillaje Así que me llegaron estas pestañitas de aquí, ustedes pueden verlos, están súper súper bonitas, están bien delgaditas Y bueno hoy vamos a probar una de estas En la cajita de información yo les voy a estar dejando el link directo de la tienda de Gottsuo Pueden ir a adquirir ahí sus maquillajes si les gustan los productos A mí que les puedo decir, a mí me encantan Son súper económicos y se ven súper elegantes, son muy bonitos estos productos También me envió esta de aquí que es un jabón para la ceja Y trae esto de aquí para depilarte las partecitas de aquí o aquí de la ceja No voy a estar utilizando este producto ni el cepillito pues ni esto, ya traigo las cejas Pero en otro tutorial yo les voy a hacer las cejas orgánicas con el jabón Esto de aquí se pone así y se jala de esta manera y ahí trae su jabón transparente La verdad es que estoy muy ansiosa por probar esto pero será en otro video También en unas cajitas vinieron estas paletitas mini paletas también chiquititas Esta de aquí por ejemplo es el número 03 Vienen todas selladas con plástico solamente que yo ya lo quité por lo que para demorar menos en el video Bueno entonces es así y en la parte de ahí adentro trae estos colores, cuatro colores Este color está súper bonito, yo en otro tutorial pues voy a utilizar cada paletita En este tutorial voy a utilizar una paleta grande Bueno yo les hice, así son los colorcitos de esta paletita Realmente los colores están súper elegantes, muy bonitos Y me encantó el brillo del medio chicas Súper súper, vamos a ver Este brillito, ya ven que estoy mal haciendo eso Pero este brillito está súper hermoso, este de aquí también Bueno entonces este de aquí es el número 03 chicas, este de aquí es el número 02 Viene de la misma forma, es el 02 y por dentro trae estos colores Así parecidos, la diferencia es que la parte de aquí es un poco diferente a la otra Y aquí pues trae, la otra trae un color claro y aquí trae un color oscuro Y un marrón y este de aquí es un mate Bueno el siguiente producto es esta paletita que viene en este, pues en su cajita que es de plástico Y la paleta es esta de aquí, se llama Aurora Y por dentro es así, ya le quité el plastiquito que siempre trae Para que no se caiga Ok, esta de aquí sería la paleta y esta vamos a utilizar hoy día Así que vamos a empezar Y los demás productos pues les voy enseñando mediante el tutorial Porque eso sí los voy a utilizar Voy a empezar utilizando esta sombra de aquí como sombra de transición Así que vamos a ver qué tal su pigmentación Entonces voy a estar colocando esa sombra de transición en toda esta parte de aquí Poquito a poquito A toquecitos, solamente, o sea, de aquí para arriba No vamos a curvar tanto Entonces lo difuminamos súper, súper bien Y listo O quizás sí, vamos a curvar un poquito aquí Bueno, pero eso lo voy a hacer con otra brocha Porque esta de aquí está muy gordita Entonces solamente me voy a concentrar en colocar el color clarito Aquí Esto nos va a servir como nuestra sombra de transición Listo Bueno, una vez que ya tenemos esto Agarrar una brocha más pequeña Y voy a estar colocando la sombra de transición por aquí Solamente más o menos hasta aquí Un poquitín nomás Y listo, bueno, ahí ya la dejamos Voy a estar utilizando este color Ahora voy a estar colocando una sombra más oscurita A toquecitos en esta zona Así Y me voy a venir por aquí Para dar un poquito de profundidad en la parte de aquí Del comienzo, ¿ok? Para que se nos vea nuestro ojo más profundo Bueno, la cosa es que solamente sigamos este ritmo El ritmo Aquí entonces difuminamos todo lo que podemos Todo súper bien Y pues ahí ya lo dejamos eso Ahora Voy a estar utilizando esta sombra oscura Voy a venir con una sombra negra Voy a estar utilizando esta brocha de do color Que es la número uno Así que Bueno, voy a estar viniendo aquí Con un poquitín Y voy a estar este Colocándolo aquí como sombra Pues ya de profundidad Profundidad En toda esta zona Bueno, así mismo Y en la parte de aquí Pues tratan de difuminar No se olviden Entonces Ya una vez que estamos Aquí así Colocado todo ese color oscuro Voy a venir con la brochita Que estaba aplicando el color medio Y voy a estar difuminando aquí Para que no se quede marcado ese negro Y ahí poquito a poquito Pues ya va quedando Una vez que termine de hacer eso Ahí ustedes en esta parte Pues le aumentan la sombra Que ustedes deseen Puede ser más intensa Puede ser más poquita Ya lo que ustedes quieran Bueno, entonces Una vez que ya lo colocamos Pues en ambos ojos Ahora voy a estar utilizando El corrector de O2 Bueno, el primer Este de aquí Es el número cero uno Agarren cualquier brochita Y entonces voy a estar colocando Pues el corrector Aquí En esta zona de aquí Niñas No voy a estar necesitando Tanto corrector Solamente más o menos Un poquito Para que así no se haga Muy cremoso en esta parte Así que lo único Que vamos a hacer Es venir aquí Y llevarlo más o menos Hasta aquí arribita Dejando como que Una línea Para que así pueda Este Verse Como si hemos hecho Una cuenca marcada Pero Pero no Solamente está difuminadito De esta manera Como pueden ver Así Voy a estar utilizando Esta sombra de aquí Ya coloqué en esta parte El brillo Está súper 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 lindo Entonces voy a estar colocando Aquí con una brocha pequeña Realmente está el brillo Hermoso 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 Y voy a ir así Para tratar de colocar En todo El ojo Ahora voy a estar tomando Esta sombra Voy a estar colocando Un moradito Que está súper súper bello Con la misma brocha Solamente Voy a estar colocando Ahora un morado Chicas Entonces Lo colocamos Más o menos Hasta por aquí adentro Seguimos difuminando En forma de curvita Y voy a comer Un poquito Aquí con el Con el brillo Plateado Voy a colocarlo Encima de este brillo Y luego A difuminarlo Bien En toda esta parte Y ahí ya quedaríamos Súper Súper Bien Así que bueno El brillo Pues quedaría así Chicas Está súper 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 Bonito este brillo Vean nomás Qué hermoso Chicas Ya hidraté mi rostro Con la Nivea Ahora Estoy utilizando ahora Este primer de aquí Niñas De Otsuo Nuevo Que vino en esta Cajita de aquí Y vamos a ver qué tal Bueno Es así Quitan su tapita Viene así Y ahora voy a estar Echándome un poquito Bueno Es un líquido Transparente Como pueden ver Y entonces Lo voy a estar colocando Aquí Por aquí Luego lo voy a dejar secar Un Poquito Porque Este primer Minimiza los poros También te ayuda A las que tienen piel grasa A que la grasa Pues no salga Y todo eso Lo cubre súper bien Te lo deja súper sellado Lo que son los poros No sé si pueden haberse dado cuenta Cómo estaba antes Y cómo está ahora Realmente Pues sí Sí me gustó mucho Voy a estar utilizando Las bases de Otsuo Estas dos Entonces Voy a estar colocando La base clara En la parte de aquí Es que Chicas Me fui a la playa Cuento Y me quemé todo Y me quemé todo Como pueden ver Toda esta parte Está quemada Vean Me arrepentí de irme A la playa Me quemé toda Pero bueno Entonces voy a estar Colocando En todo esto Es lo más Que digamos Que de luz También la base Entonces así Y la base Oscurita Que es la número 05 La que La clara Es la número 04 Voy a estar colocándola Por aquí Esta es la que es La número 5 La más oscurita Su base Me encanta a mí Porque es No es una base Mate mate Pero Más o menos Pero sí Cubre bastante bien Ok Ahora Vengo con una esponjita Y vamos a estar Difuminando Todo Lo que hemos Puesto Ok Apuro Apuro Toquecito Vamos a estar Difuminando Muy bien Voy a estar Utilizando El corrector De Otsu Este es el Número 01 Voy a estar Colocándolo Aquí Aquí A los lados De la nariz Y aquí Niñas Bueno Eso sería todo Ok chicas Con una esponjita Más chiquita Que ahí tenía Voy a estar Ahora sí Difuminando Todo lo que es El corrector Y por aquí La nariz Todo 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 Despacio Cuidado Vayan a Arruinar Su difuminado Ok chicas Ahora sí Lo sellan Todo Con polvo Con polvo Suelto Y Listo Lo dejan Ahí reposar Un ratito Voy a Colocarme Ahora Sombra Voy a estar Utilizando Este color Ok Entonces Aquí Con una brochita Pequeñita Voy a estar Colocando Este morado Clarito En toda Esta parte Y bueno Ahora Después De esto A ver si Lo coloco Negro O lo dejo Así Bueno chicas Voy a estar Utilizando Esta máscara De pestañas De Wotsu Está súper 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 Hermosa Así que Vamos a Utilizar Esta Ok El cepillito Es así Bueno En mí No se mira Tan bien Pero Me encantó Como te las Dejas Larguitas Yo no tengo Casi Pestañas Aquí Tengo que hacer Yo que sé Malabares Para que se me noten Porque realmente No tengo En esta parte No tengo Bueno Pues quedaría así Aquí solamente Me puse Una camada Y aquí como ven Es varias camadas Y Realmente Te las dejas Súper larguitas Y están Súper Bonitos Pero Miren Nada más Te las dejas Súper Larguitas Las pestañas Como se ven Esta máscara Está bien Perrona Me encantó Ok Bueno Entonces ahora Sí Prosigamos Con las pestañas Postizas Se las recomiendo Esta máscara Miren nomás Como se miran Y eso que ni siquiera Me he puesto Tan bonita Porque me faltó Rizar la parte De aquí Y toda la cosa Y luego poner Bonita La máscara Pero bueno Pero como pueden ver Te las hace Bien larguitas Entonces ahora Ahora sí me va a tocar Poner las pestañas No sé cuál Voy a utilizar Dijenme ustedes Cual uso Está entre esta Y esta Bueno Son las más dramáticas Creo Bueno Voy a probar Estas de aquí niñas Porque la veo Más peluditas Ok chicas Ya me puse De este lado Las pestañas Y no las necesité Cortar esta Me queda perfecto En los ojos Así que ahora Voy a estar colocando Esta pestaña De aquí A aquí Bien cerquita A mi Bueno Al ras Van a colocárselo Al ras De sus pestañas Naturales Ok De ahí lo van levantando Poquito A poquito Aquí mismo Y bueno Pues ya quedarían Pues así Estas pestañas Se miran muy bonitas Aparte que Ni las sientes Porque son bien Livianitas Ni pesan Ni pesan Nada chicas Ok chicas Bueno entonces Ahora sí voy a pasar A hacerme el contorno Vámonos aquí Para la papadita Me encantó El resultado De este look Se mira muy elegante Y bonito Bueno entonces Aquí vamos a estar Difuminando súper bien A la Hasta aquí A la puntita De su oreja Se guían Así que difuminan Súper bien Luego aquí La papada Aquí en la frente Bueno en estos Tres lugares Niñas Van a difuminarlo Muy bien Ok bueno Una vez que ya Me contorné Ahora voy a estar Utilizando este rubor De Utsuo Que es el número Seis Y colocárselo En las manzanitas El rubor Esto Un poco nomás Por aquí Por aquí Ahora voy a estar Utilizando este Iluminador De Utsuo Es el número Ay se cae Es el número 01 Y por dentro Es así Voy a estar colocando Aquí un poquito En la puntita De mi nariz Difuminan bien Un poco En la parte De aquí Arriba Una rayita Y lo difuminan Muy bien Ok entonces Ahora venimos Aquí Y vamos a estar Colocando Un poco de Iluminador Difumina Muy bien A mi A mi me encanta La pigmentación De su iluminador Está super Luego Un poquito Aquí Y otro poco Aquí Bueno en esos lugares Chicas Voy a estar agarrando Del mismo iluminador Este Un poquito Y lo voy a estar Colocando En la parte De aquí De esta manera Entonces Un poquito Y difuminamos Y ya se Voy a mostrar Aquí hay otra Máscara De Utsuo Que es Dos en uno Y En una Vienen unos Pelitos Este lo haré En otro video Porque Como utiliza la otra Vienen unos pelitos Y En la parte De aquí Viene pues Lo que ya es El producto El negro Así Bueno Supuestamente Te hace Super largas Las pestañas Pero voy a utilizarlo En otro video Para ver Que tal funciona Este Ok Los otros productos Que recibí También son Estos labiales De aquí Que aquí Les hice Pues las Las Ok Aquí ya les hice Las muestras Niñas El primero El primero El segundo El tercero Y el cuarto El último Bueno entonces El primero Es el número 05 Que es un nude Digamos 05 El segundo Es el número Uno El tercero Que es el rojo Es el número 12 Y el último Color Es el número Bueno Se cayó su número Bueno Bueno esos serían Los tonos Chicos Ahí pueden ver La verdad es que Me gustaron los tonos El rojo Está super bonito Ahora pues No sé Qué color utilizar Para este maquillaje Pues debería ser Un rojo Creo O esto de aquí Ay las necesito Ni la Y siempre me ayudan Ok Niñas Voy a utilizar El rojo Sé que en el Pues si estuviese Haciendo O en vivo Me dirían Que el rojo Así que Vamos a ver Qué tal El rojo Ok niñas Ya terminé De delinearme Realmente Tienen que tener Estos labiales En su vida Están super Tienen que tener Estos labiales En su vida Realmente Se deslizan Super rápido Son mate Y están Super Super Bonitos Saben Esos labiales Mate Que Pues siempre Cuando te lo colocas Y luego se secan Y luego se arrugan Feo tus labios Parecen unas pasas Bueno este de aquí Pues no Se queda totalmente Así Miren ya secó Y aún así Está como Al comienzo Como cuando lo delineé Así que bueno Mis kimuchitas Kimuchitos Espero que este maquillaje Les haya gustado Y con estos productos De Otsuo Los labiales La paleta Se los recomiendo mucho El primer También está super bueno A mí me gustaron Todos los productos Ustedes saben Que siempre les recomiendo Esta marca Porque es super económica Y realmente Los productos son super buenos Desde todos los productos Que he recibido Más me impactaron Los labiales Están muy muy bonitos Me han super encantado Realmente Y bueno En la cajita de descripción Les voy a estar Dejando el link directo De la tienda de Otsuo Así por si alguna quiere Y tienen que comprarse Algún producto Para que puedan probar Y decidir si les gusta O no esta marca Porque a mí me encanta Si les gustó este maquillaje No se olviden Dejar su me gusta Y compartir este video También no se olviden También no se olviden De activar su campanita Que se encuentra aquí abajito Y de esa manera YouTube les va a avisar Cada que yo suba un video Y no se van a perder Ningún tutorial de maquillaje Así que bueno Mis quimuchitas y quimuchitos Yo ya me despido Cuídense mucho Y nos vemos hasta mañana ¡Suscríbete al canal!